Santa Teresa de Lisiu Santa Teresa de Lisiu, la conocida por Teresita del Niño Jesús, es una de las santas más peculiares por su espiritualidad. Su culto se propagó en poco tiempo por todos los rincones del mundo. Teresita nació en Alençon, al norte de Francia, el 2 de enero de 1873. Cuando eran jóvenes, sus padres aspiraban a consagrarse a Dios en la vida religiosa, pero por circunstancias especiales no fueron aceptados. Entonces la joven Celia Gering, futura madre Teresita, dijo, mi Jesús, ya que no soy digna de ser tu esposa como hermana, abrazaré el estado matrimonial para cumplir tu voluntad, pero te pido encarecidamente me concedas muchos hijos y que se consagren a ti. De aquella santa pareja nacieron nueve hijos, tres fallecieron a tierna edad, las demás, todas niñas, se hicieron religiosas conforme al deseo de la madre. Teresita se quedó huérfana de madre a los cuatro años y sintió mucho esta pérdida. Su padre, después de la muerte de la esposa, se mudó con la familia de Lisiu, donde tenía un cuñado cuya esposa cuidaba de la educación de las hijas. Teresita creció en un ambiente de amor puro y de fe vivida profundamente. Como era la más pequeña en la casa, su padre la llamaba cariñosamente mi reinita. Las hermanas mayores, una tras otra, se consagraron a Dios en la vida religiosa. Teresita alimentaba una santa envidia por la opción de las hermanas y deseaba, cuanto antes, acompañarlas en la consagración a Dios. A la edad de 15 años recibió del Papa León 13 el permiso para entrar en el Carmelo de Lisiu. Allí vivió solo 8 años más. ¿Qué podía haber realizado de asombroso en tan corta existencia? Gracias a su autobiografía con el título Historia de un alma, sabemos que la joven carmelita no hizo nada extraordinario, simplemente cumplió excepcionalmente bien sus deberes de monja de clausura. En un momento de fervor, Teresita escribió que, por amor al amor supremo, hubiera deseado ser un caballero de las cruzadas, sacerdote, apóstol, evangelista, misionero, mártir. Comprendí, escribe, que solo el amor hacía actuar a los miembros de la iglesia y que si el amor llegase a extinguirse, los apóstoles no anunciarían más el evangelio, los mártires se rehusarían a derramar su sangre. Comprendí que el amor encierra todas las vocaciones y que el amor es todo, abraza todos los tiempos y todos los lugares. En una palabra, el amor es eterno, encontré mi vocación, el amor. Estas palabras podrían parecer un tanto románticas si no fueran corroboradas por la vida de oración, de sacrificios, de pruebas, de penitencias y de inmolación en la rutina diaria de la existencia de Teresita como Carmelita. Si esta santa logró tanta armonía entre su espiritualidad con la ascética moderna, a pesar de la tendencia de acentuar la importancia de la acción evangelizadora y de la actividad caritativa, es porque reveló el papel del amor como clave de toda espiritualidad y apuntó el camino de la infancia espiritual. No es fácil describir en pocas palabras esta espiritualidad, es más una práctica que una enseñanza teórica. El valor del espíritu y su triunfo sobre la materia es la intimidad con Dios, el abandono en las manos de su providencia, la simplicidad y la transparencia como unidades ordenadoras de la vida. Teresita ofreció su inmolación interior especialmente por la santificación de los misioneros, con algunos de los cuales mantuvo edificante correspondencia epistolar y por su espíritu fue proclamada patrona de los misioneros que se dedican a la conversión de los infieles. Teresita pasó sus últimos años de vida abatida por una terrible enfermedad que soportó con paciencia y humildad. Padeció simultáneamente una dura prueba de interior que le purificó el espíritu. Murió consumida por el amor diciendo, oh mi Jesús te amo. Era el día 30 de septiembre de 1897, tenía 24 años, sus restos mortales son venerados en Lisieux, Francia. Al morir Teresita había prometido que haría caer sobre la tierra una lluvia continua de rosas, gracias celestiales. Ella cumplió y continúa cumpliendo esta promesa después de su entrada al cielo con un incalculable número de milagros. para que alacadó el pueblo de Martínez se colocó en Roma. Por sus includingir todas mis personas. Arriba entre ellos. En una nueva división o desemperado